KENTROSAUROS El Kentrosaurio es una especie perteneciente a la familia de los Estegosauridos, su nombre significa reptil de punta aguda, esto por la forma de su cola, el Kentrosaurio vivió hace aproximadamente 152 millones de años, en el periodo jurásico, este ser impresionante media unos 4 metros de largo y pesaba hasta unos 320 kilogramos, de su espalda salían un par de placas óseas en forma lineal, este recorría toda la columna desde la cabeza y hasta la cola, donde poco a poco se iba afilando, y llegaban a medir unos 30 centímetros de longitud, este a diferencia del Estegosaurio no tenía las espinas unidas a su columna, sino lo llevaba incrustado en la piel. Según las investigaciones esas placas óseas afiladas eran utilizadas como forma de defensa ante cualquier enemigo, pero eso no era todo ya que el Kentrosaurio poseía unas placas óseas pronunciadas a cada lado de su cuerpo, esto también con la finalidad de protegerse de carnívoros grandes, pero en otras teorías se cuenta, que la forma de su armadura solamente era usado como cortejo ante una hembra, su dieta estaba basada en plantas ásperas y cortas de la época, y en algunas ocasiones este podía herirse en sus patas posteriores, para alcanzar arbustos altos y comer plantas, pero esto no por un largo tiempo ya que el peso que provocaba esta pose era demasiado y lo obligaba a mantenerse en cuatro patas.